Me falta una tanda más de freír papitas y ahora sí a sentarnos a ver nuestra peliculita, nuestra movie o jugar un rato. No sé qué quieren hacer mis enanos ahorita. Miren, tenemos visitas el día de hoy. Ese perrito se llama Mateo y Frosty. ¿Qué piensas de otro perro? Mucha responsabilidad, mi amor. Mucha responsabilidad. Y luego Mateo está bien grande. Mucha responsabilidad, más caro, nada más. Está más grande, entonces más dinero. No come, dice Tiago, come como dos, come como dos Frosty. Imagínate, en una sentada lo que comerían prácticamente otros dos perros. Ay, Frosty. Miren, ahí se ven los dos perritos. A ver, aquí, aquí. Ay, no los alcanzo. Miren, ahí se ven los dos. Vean ustedes, Mateo le triplica el tamaño a Frosty. Miren, aprovechando que estamos aquí, déjenme enseñarles. Miren, es un primer lugar a que me dieron ayer de regalo. Miren, ese es el de Nice, de los niños que fueron Nice. Nauri, que es el de los niños traviesos. Y I applied the fifth. No sabía yo qué significaba porque eran términos, estábamos hablando de términos legales. Pero significa, establece que ninguna persona puede ser privada de la vida, la libertad o los bienes sin el debido proceso legal. ¿Qué quiere decir? No sé, interpreten ustedes. Ok, pero eso es lo que quiere decir. Entonces, le ponemos un checkmark. Es lo que dice mi playera. Un bonito regalo, lo que me dieron ayer. Y ahorita estamos de... Cumpleaños. De cumpleaños, de vacaciones. Empiezan los días festivos. Hoy es el cumpleaños de mi flaco, bello, chulo, hermoso. Sus 33 primaveras. 33 primaveras. 33 inviernos, ya. Esperemos que sean muchos más. Muchas gracias. ¿Escucharon ese dinosaurio? Es raro ver a Mateo en la casa porque está enorme. Me toque. El Maker. Mamá. Tú le das un abrazo a su papá. 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 Ven, amor. Sabemos que tú también lo quieres a ver. Ay, ok. Está bien. es porque es cumpleaños de papá feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños para mi cumpleaños mi cumpleaños mi cumpleaños claro te estoy feliz mi cumpleaños que no me ha dado un abrazo él no te ha dado un abrazo Tiago ya me dio abrazo, ¿verdad? ¿Verdad que tú ya me dices un abrazo? Owen también ya me dio abrazo. Y tú ya me dices abrazo también. ¡No jaren a Coco! Oh, mira, Abel, que no me había dado abrazo. ¡No! ¡Mamá! A ver, pues está bien. Pues a ver, sorprendanme, sorprendan. Espero que tengas tu regalo de cumpleaños y Navidad. Papi, papá, ¿qué es? ¡Toy! ¡Toy! ¿Qué? ¡Toy! ¿Qué es lo del Thor? ¡No, no, 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 deja, papá lo tiene que abrir! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Wow! ¡Oh, mi amor, qué es! ¡Mucho, 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 mi amor, mi amor, mi amor! No quieres sentir, Adel, no quieres sentir, Adel. Mi amor, el niño está en... En cuera 3. ¡Mamá! Papá, ¿abre una papá? ¿Está chido? Sí. A ver, ábrelo. ¡A ver, espera, dígame! Que lo abra, que lo abra, que lo abra, que lo abra, que lo abra. A ver, a ver. ¿Quieres agua? ¡Ah, vaya! ¡Mucho, mi amor! Son de los de... Son de los de... La colección del guante de Thanos, el escudo del capitán. ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Oh, no manches! ¡Soy digno! a ver a ver a ver a ver a ver papá que pasó esto ¿qué dices? ¿cómo dices? holo holo ¿quién faltaba? ¿batería? ¿ustedes qué? papá yo creo que le hace falta batería para que tenga o tal vez tenga un switch o si le hace falta batería a ver, ¿de cuáles baterías? triple yo tengo creo ¿no encontramos batería? no mamá ¿cómo va? mira papá Miren, va Y de aquí va Mira, mira Qué pinche chulada Le va a hacer falta Sus baterías Pero esas no me las regaló mi flaca Te las debo Menos las baterías No, pues no importa, mi amor Está muy chulo No, pues no sabía que se le ponían baterías A ver si somos dignos, Tiago Tallo es digno Agárrala Ya, ya, ya Matillo Mamá Matillo 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 Corre Juega con el bebé Correle Típico mexicano dejando las cosas al último momento Venimos a comprar Lo que nos tocó llevar para mañana en la casa de mi suegra Pero está, miren Ustedes ven Todo esto está lleno No me siento tan mal Porque parece que no Somos Los únicos que dejan todo al último minuto No, esperen Tallo, espérate Tallo, espérate Tallo, espérate Tallo Y algo Miren, como hoy pues ya no les celebramos con pastel y todo Compré estos ahorita que fuimos a la tienda Y le compré sus velitas Una velita equivale a los años que está cumpliendo ahorita el flaco Sus treinta y tres Son tres velas que cada una representa el diez Y uno, dos y el tres, son treinta y tres Y este, le vamos a cantar las mañanitas Que le sople y pues un pingüinito para cada uno Ok, lo vamos a prender aquí Happy birthday to you 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 ¡Eso! ¡Bravo! Que pide un deseo, pide un deseo primero A ver, vamos a pedir un deseo Quiere tu café, mi amor, no se ve Ay, carambita Pásame uno de esos hijos, por favor Para no dejar mancha aquí Un deseo Pido Ok, vamos a pedir un deseo A la bio, a la vao, a la bim, bong, ba Papá, papá Agarra uno, me morí Que le muerda Que le muerda ¡Ay! No, le di un narizazo Todos van a comer Ahora sí Ajá Pues órale A ver Bueno, no puede ser como No, no, puede ser como No, si te lance Pues agárrense uno, cada uno Uno a Han Uno yo Pásame Agárrame, mi amor Es Gordo, comete uno ¿Tú quieres uno? Comete uno Agárrenlo Agárrenlo Está rico, es de chocolate Muérdele, papá Bebé tiene crema dentro y yo me lo está comiendo ya tuvimos fiesta mi corazón ya tuvimos fiesta hace tres semanas está muy bonito me gusta Wow, hace el ruido Johanna, a ver, levántalo Queremos ver si eres digno Soy digno Soy digno ¿Qué haces, Mateo? No lo tiras, no lo vayas a tirar Mateo, salte de ahí ¡Ay, caray! Esto es un ruido, ¿verdad? Que no te chefe la mano ¡Eh, digno, papá!